Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 5 de julio. A continuación en Noticiero LPG. Nueve empleados de la Corte de Cuentas de la República de la región oriental en San Miguel fueron capturados la mañana de este miércoles 5 de julio por haber omitido información de auditorías realizadas a diversas municipalidades del oriente del país. Entre los detenidos se encuentra Ismael Pereira Vásquez, director de la sede regional de la Corte de Cuentas, quien es acusado del delito de incumplimiento de deberes. Además, fueron detenidos jefes de equipo y auditores. Según la Fiscalía General de la República, el personal no auditó algunos rubros, superó hallazgos sin argumentos válidos, convirtieron observaciones en asuntos menores y ampliaron el plazo de las auditorías para subsanar los hallazgos encontrados. Además, habrían identificado 583 observaciones y únicamente trasladaron 48 a juicio de cuentas. A través de sus redes sociales, la Corte de Cuentas de la República emitió un comunicado en el que aseguró que colaboró con las instituciones de seguridad para garantizar el debido proceso de los detenidos y que estos paguen ante la ley por sus responsabilidades. Un nuevo préstamo para el gobierno por un monto de 75 millones de dólares, que será destinado a un programa para transformar el clima de negocios y atraer inversiones al país, fue ratificado por la Asamblea Legislativa la noche del martes 4 de julio. El préstamo, que fue obtenido con la Corporación Andina de Fomento, será utilizado en proyectos de simplificación y digitalización de trámites, intervención de tres puestos fronterizos, en lo que se denominará aduanas inteligentes, promoción y atracción de las inversiones para generación de empleo y administración y seguimiento y sostenibilidad. El préstamo completó su proceso luego de haber recibido la autorización para la firma del contrato y de haber sido aprobado ayer mismo en un lapso de tres semanas. Este es el cuarto préstamo que el gobierno de Nayib Bukele obtiene con la Corporación Andina desde noviembre de 2022. El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, se mostró satisfecho con la contratación realizada por el Tribunal Supremo Electoral de la empresa española Indra, que diseñará y ejecutará el sistema de voto electrónico para la diáspora en las elecciones de 2024. La prensa gráfica publicó este martes que el Tribunal Supremo Electoral contrató a Indra a pesar de haber presentado la oferta más cara para ejecutar el voto electrónico, por un total de 41.1 millones de dólares. Hasta el momento, el tribunal no ha oficializado su decisión públicamente y tampoco ha hecho públicos los criterios que tomó en cuenta para elegir a la empresa española. Sin embargo, Castro respaldó la decisión del tribunal y al ser cuestionado sobre si Indra, ya ha sido contratada anteriormente por el Estado salvadoreño, respondió que es primera vez que se realizará el voto en el exterior y que la Asamblea Legislativa no se encarga de contratar a las empresas, sino el Tribunal Supremo Electoral. El movimiento de víctimas del régimen informó que 24 personas fueron liberadas del centro penitenciario conocido como El Penalito durante la noche del martes 4 de julio. Un gran grupo de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción esperaban a las afueras del centro penitenciario para poder recibir a sus seres queridos, quienes permanecieron detenidos por varios meses en diferentes cárceles del país. De acuerdo con las cifras oficiales, de las 71.100 personas capturadas durante el régimen, 6.000 personas han sido liberadas tras no encontrar ninguna vinculación con estructuras criminales. Organizaciones sociales exigen a las autoridades programas de reinserción laboral y atención psicológica para estas personas que fueron capturadas de manera arbitraria durante el régimen de excepción. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.